El atragantamiento es una de las principales causas de muerte no natural que puede evitarse, por eso es importante conocer las técnicas de reanimación cardiopulmonar y manejo de la obstrucción de la vía aérea, manifestó el presidente del Colegio de Pediatría del Estado, Carlos Manuel Quiñones Vega. Las edades donde con mayor frecuencia puede ocurrir es en los primeros años, casi todos los problemas importantes ocurren en los menores de cinco años, pero los más pequeñitos incluso cuando ya su movilidad les permite desplazarse, son muy exploradores y tienen mucha oralidad, o sea, todos se lo llevan a la boquita. Y así como puede ser un juguete con pesas pequeñas, pueden ser pedazos de alimento, y la otra pues son las personas mayores que ya van perdiendo facultades como reflejo de la deglución, y que pueden tener ese tipo de accidentes. Sin embargo, cualquiera nos puede ocurrir. El domingo a las 9.30 horas, integrantes del colegio realizarán el primer evento masivo de capacitación gratuito en reanimación cardiopulmonar y manejo de la obstrucción de la vía aérea en la cancha techada de usos múltiples del Parque Lineal Los Paseos. El cupo se llenó, pero por la gran demanda de la población se abrirán nuevas fechas. Se va a dar a conocer en tiempo y forma, y también decir a la gente del interior del Estado que también tenemos pensado llevar esto a Valladolid, a Ticul, tal vez a Progreso. Pidió a la población estar pendientes de los diversos cursos gratuitos que impartirá el colegio por medio del Facebook Colegio de Pediatría del Estado AC. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!